Oh, oh, yeah, yeah, nah A por favor, baby, para ti, mamá Se fue ayer, no sé a dónde se marchó Con él, yo ignoré muchas personas Por ti, fue una historia de amor En nuestra larga relación Oh no, fue el engaño de la piel Que me hizo estremecer Solo sonar No entiendo La razón Si yo todo te lo di Nada te dejé para mí Si yo todo lo entregué por ti Y me dejas solo No sé dónde estarás, no sé dónde estarás Yo pensé que eras mía Solo aquí me quedé, olvidando el ayer Mami, ¿por qué lo hiciste? No sé dónde estarás, no sé dónde andarás Yo pensé que eras mía Solo aquí me quedé, esperándote Ey, señorita Solo me has dejado, solo Por eso madre, pido tu consuelo Aquí en mi pecho Solo, me has dejado, solo Me haces falta Al no tenerte Ay, me desespero Solo, me has dejado, solo El amor que yo siento por ti Sufriendo tu abandono Sufriendo tu abandono Porque me dejas solo Sufriendo tu abandono Esperándote y amándote Ay, solo Solo, yo no quiero estar solo Solo, esperándote y amándote Ay, solo Ay, solo No quiero estar solo Sufriendo tu abandono Ay, solo Ay, solo Muy solo Solo, me has dejado, solo Por eso madre, siempre pido tu consuelo Aquí en mi pecho Solo, me has dejado, solo Por eso el dolor que yo un día sentí Por eso sufrí Solo, me has dejado, solo No quiero estar solo Y el amor que yo siento por ti Sufriendo Solo, me has dejado, solo Y es tan grande ese amor por ti Que lo llevo en el alma Y esperándote Tanto tiempo Sigo aquí tan solo Siempre te amaré Oh, mi madre Ay, solo Porque me dejas solo Solo Muy solo Solo Porque me dejas solo 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 Sin tu amor Desesperado Tanto tiempo Buenaventura Puerto principal Siempre Sigo aquí tan solo Donde yo nací John C For the world For the world For the world Baby Diego Galí Dios y no la carne Solo Solo, 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 solo Yo sigo aquí tan solo ¡Gracias!